Estamos en Álava y vamos a ver un embalse atípico en estas fechas de este año el embalse es el de Legutiano estamos a 20 kilómetros de Durango y lo que llama la atención de este embalse frente a la mayor parte de los embalses y pantanos de toda España es que precisamente al mínimo no está tampoco está al máximo pero a octubre de 2017 se puede decir que está a un nivel aceptable al fondo vemos el puente que lleva su nacional hasta Durango y no se le ven los pies al puente en la mayor parte de los embalses y pantanos de España a esta fecha, a este año se le ven perfectamente los pies a cualquier puente y además no es difícil cruzarlos caminando este obviamente no está para ser cruzado caminando incluso embalses y pantanos de zonas como Galicia Cantabria, Asturias tienen problemas porque ha llovido poco y en consecuencia tienen poca agua no es el caso de este embalse que se puede decir que está a un nivel más que aceptable por cierto en un paraíso espectacular en un atardecer del 3 de octubre de 2017 confirmamos el País Vasco es precioso y además en el País Vasco no deja de caer agua y los graves problemas de sequía que está teniendo el resto del territorio español por aquí ni están ni se les esperan así es Alaba ¡Suscríbete al canal!